Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este curso sobre Microsoft Word 2016 En esta oportunidad en el capítulo número 3 hablaremos sobre cómo trabajar con las cintas de opciones Lo que conocíamos comúnmente o en las versiones anteriores de Word como la barra de herramientas Y esta a su vez fue reemplazada a partir de la versión 2007 y fue denominada las cintas de opciones ¿Por qué se denominó las cintas de opciones? Vamos a verlo, es debido a sus características Ejemplo, como podemos ver y observar en pantalla toda esta parte de acá, toda esta área es la que se le denomina cinta de opciones A estas cinta de opciones a su vez se divide en pestañas o en cintas Lo que conocemos entonces como pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de diseño, pestaña de formato, referencias, correspondencia, revisar y vista Ahora, a su vez estas pestañas se dividen en lo siguiente Vamos a ir por ejemplo a la pestaña de insertar Dentro de la pestaña de insertar vamos a encontrar varios grupos Ejemplo, el grupo páginas, el grupo tablas, el grupo ilustraciones, complementos, multimedia, vínculos, comentarios, encabezados y pie de página, textos y símbolos Estos son los grupos de la pestaña de insertar Y a su vez los grupos están divididos en comandos Ejemplo, entonces tenemos la pestaña de insertar Grupo página, comando portada, comando página en blanco, comando salto de página De esta manera entonces es que se divide o se compone la cinta de opciones Ahora, algunos de los grupos no alcanzan a mostrarse todos los comandos Esto es debido que son de poco uso o de cierta manera lo que se ha hecho con el diseño de las cintas de opciones Es que se han agrupado para permitirnos simplemente visualizar Aquellos que son de uso de mayor frecuencia O que simplemente es como para no saturar la vista de las cintas de opciones Por ejemplo, en esta pestaña de insertar tenemos el grupo tablas Si le damos aquí, podemos observar que este grupo a su vez tiene otros comandos internamente Para volver a ocultar todas las opciones de este grupo Tabla, sencillamente volvemos y damos clic acá en este botón de punta de flecha Y observemos que vuelve y se agrupa Ahora, hay algo importante en esto y pueden observar en lo siguiente Vamos a darle clic derecho a una pestaña de las cintas de opciones Y vamos a observar que la podemos personalizar Esto lo vamos a observar de manera más adelante Ahora, vamos a hacer lo siguiente Vamos a mostrar algo con lo que usted puede navegar dentro de todas las cintas de opciones Y es lo siguiente, vas a presionar la tecla alterno de tu teclado Y vas a observar que todos los comandos y cada pestaña se le ha asignado una letra o un número En el caso de los comandos que se encuentran en la barra de herramientas de acceso rápido Podemos observar que se les ha denominado o se les ha asignado un número En este caso, como tenemos tres comandos, estos van del 1 al 3 Ahora, si observamos los números y las letras que se han asignado Podemos ver, por ejemplo, si quisiéramos activar la opción de regla para Microsoft Word Sencillamente tendríamos que presionar alterno Vamos a ir a la pestaña vista con la letra N Y observemos que el grupo mostrar contiene el comando regla Y a este comando se le ha asignado la letra L Sencillamente presionamos la letra L y observemos entonces que se ha habilitado esta opción del comando regla Lo mismo podríamos hacer para deshabilitarla Noten entonces que yo presiono alterno La letra N para ir al grupo vista Y la letra L para desactivar la opción de regla De esta manera entonces podremos navegar también por la cinta de opciones sin la necesidad de usar el mouse Ahora, si ustedes pueden notar Hay algunos grupos que tienen un botón que se llama iniciador de cuadro de diálogo Y hablamos de este comando o este botón que se encuentra en la parte inferior de algunos de los grupos Como su nombre lo indica es el indicador de cuadro de diálogo ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en el grupo portapapeles Si yo le doy clic en este me abre un submenú que me permite usar otras opciones de este grupo portapapeles Por ejemplo, el grupo fuentes, si yo lo veo aquí Me permite usar otras configuraciones o otras opciones de este grupo como tal Bueno amigos, esto ha sido todo por esta clase Te invito a que te registres y te suscribas en nuestro canal Para que estés al tanto de todas las novedades y aprendas sobre todas estas herramientas de productividad No olvides compartir con tus amigos, compañeros de oficina Con todas las personas que consideres que esta información puede ser de utilidad Nuevamente te hablo Julio César Riendo Norosco Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego